Está como grabando... Está grabando. Bien. Casa. Todos los acompañamientos se pueden hacer con o sin graves. Estos son los acompañamientos del casa con graves. Los tres acompañamientos con graves. Muchas veces, si hay poco dundún, está bueno meterle más graves para que se llene esa frecuencia. Si hay mucho dundún o la velocidad no lo permite, se van sacando los graves. En principio estos son con graves. Entonces sería... Pa, un, go, do, i. Pa, un, go, do, i. Pa, un, go, do, i. ¡Suscríbete al canal!